Buenos días, miércoles 12 de abril de 2023. El FMI proyecta crecimiento de 1,8% para la economía boliviana en 2023. El gobierno mantiene la proyección de crecimiento de 4,86% para este año. Sin embargo, la estimación que tiene para Bolivia es menor al 4,8% proyectado por el gobierno nacional en el Programa Fiscal Financiero y el Presupuesto General del Estado 2023. Bolivia conmemora el Día del Niño, el recordatorio del 12 de abril de 1952, año en que la Organización de Estados Americanos y UNICEF redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño, a consecuencia de la desigualdad y maltrato que sufrían los niños en el mundo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cuya sigla en inglés es UNICEF, señala que el objetivo de esta celebración es fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. Al menos 500 personas estarían tramitando los requisitos para presentarse como postulantes a los altos cargos del órgano judicial, por lo que el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, considera innecesario ampliar el plazo que vence este 15 de abril. Bueno, en realidad nosotros estamos aún optimistas por que se pueda alcanzar el número necesario para garantizar un proceso de elección de 56 autoridades para la administración de justicia de estos altos tribunales. El expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, confirmó que se presentará a declarar en La Paz por el caso aperturado por el paro de los 36 días. El gobierno nacional, con una inversión superior a los 127 millones de bolivianos, anunció la construcción del puente Sacambaya en la provincia Ayopaya. Aseguran que este proyecto podría ser una alternativa de conexión caminera entre Cochabamba y La Paz. Bueno, nosotros estaríamos ya aperturando si estas empresas se presentan para la construcción de este puente de Sacambaya el 10 de mayo. No estaríamos ya viendo las fechas. La unidad de gestión de la Gobernación de Cochabamba reporta que el departamento entrará en una época de frío. Así también desplegarán cuadrillas de emergencia para identificar focos de calor tras el ingreso de la época de chaqueos. He emitido un boletín en días pasados donde nos indica que ya el tema de los fríos se está ingresando al departamento de Cochabamba. Vamos a tener bajas temperaturas y posibles fríos todavía en transcurso de estos días hasta el día domingo. Reportan de que vamos a tener fríos esporádicas en horas de la tarde y prácticamente en las noches y el jueves posiblemente cielo cubierto a nivel departamental. En Cochabamba sumarían a 40 las víctimas del violador serial, quien utilizaba las redes sociales para captar a sus víctimas, y un vehículo tipo taxi para cometer sus delitos. Esta persona fue enviado al penal de Labra con detención preventiva. Vázquez Oquendo, indicando que tenía la edad de 25 cuando no era cierto, ya le capta y va hacia su domicilio, donde les recoge aproximadamente a horas 23. Posteriormente se dirigen en un vehículo de color azul con placa 2045 RED y se van a la zona de Montecilio, lugar en el cual le ofrece a beber bebidas alcohol. Juan Carlos Villavicencio es el taxista que fue brutalmente agredido el 2 de abril. La tarde del pasado martes, su agresor que lo dejó con 35 días de impedimento, fue aprendido por la policía. Es incomprensible, es verdaderamente, no podemos decir exabrupto, es una total ridiculez que con semejante evidencia que no hace falta ser médico para darnos cuenta de la gravedad de las lesiones, determine 13 días de impedimento. El cuerpo de la víctima de infanticidio en Coripata y la presunta autora del crimen fueron trasladados a la paz. La madre de la menor exige justicia. El ministro de Castillo, quiero justicia. Esa mujer asesinó a mi hija. Ella es sobrina, es familiar mismo. Ella, mi hija, ha pegado brutalmente.